Bombazo, Leonardo Sequeira, prácticamente ya es un nuevo jugador de Piñarol. Después, Matías de los Santos está cerca, pero ¿cuál es el problema? Que se tiene que desvincular de Vélez y la opción de Bruno Valdés, que venía a Piñarol con un préstamo con una opción de compra, ya no es viable. El jugador seguirá en Boca Juniors.